Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo Tech Tuesday, hoy muy especial porque vamos a hablar de robótica Empezamos Ok chicos, me toca a mi armar mi primer robot que es un R2 de Star Wars, está muy complicado Super fácil, para chicos de 6 en adelante, creo que puedo lograrlo Chicos, ahora si la parte importante es que ya se mueve, ok, está vivo, it's alive It's alive It's alive It's alive It's alive Bueno, este espacio tiene más o menos tres años y la idea de tener un makerspace o laboratorio de innovación es para dotar a los chicos de nuevas tecnologías, complemento al curso de computación, hacen robótica, resuelven problemas, retos que nosotros les dejamos, hacen también productos audiovisuales, aprovechando que todos tienen celular y cámaras con narrativas que ellos escojan. Bueno, se habla mucho de eso, de que ahora hay mucho mercado para carreras que todavía no existen, pero aquí, por ejemplo, en el laboratorio tenemos impresoras 3D y eso ya se usa, por ejemplo, en el hospital de niños, donde los médicos están haciendo las prótesis y no tienen que comprarlas, sino que ellos mismos hacen las prótesis a la medida del paciente y ellos acá aprenden a diseñar 3D. Es una aplicación ya a un futuro bastante cercano y obviamente la parte electrónica, de que todos los días aparece algo nuevo y se miniaturiza más, ellos aprenden y ven y trabajan con este material que ya existe. Bueno, chicos y chicas, aquí en el Makerspace han construido una batería electrónica de guineos. Suena perfecto, venga. Ok, momento para el experimento número 2, que es hacer un sintetizador. Vamos a ver qué tal me sale. Y el stick-sint está acá. Y listo. Ok, esto está mejor. Ok. Yeah. Chicos, ¿verdad que es un juguete más toán? Es el Pocket Operator tiene sonidos de sintetizador y uno puede programarlo también. Entonces, como yo soy muy fan de los 80s, vamos a hacer una música 80era aquí. Bueno, chicos y chicas, ya estoy de vuelta en casa después de mi visita al Makerspace de Colegio Victoria. Espero que les haya gustado. A mí realmente me encantó porque es un espacio que siento que promueve el aprendizaje a través de la creatividad, la innovación y, por supuesto, la exploración. Es necesario que fomentemos la pasión por la tecnología y la ciencia en nuestros niños. Y muy en particular en nuestras niñas, porque las carreras de tecnología, ciencia y ingeniería han sido ocupadas tradicionalmente por hombres. Eso ya está cambiando e iniciativas como el Makerspace están sembrando la semilla para que esos cambios positivos sigan ocurriendo. Bueno, ese fue el video de hoy. Gracias por verlo y si no lo han hecho antes, no se les olvide suscribirse al canal para videos nuevos todos los días de lunes a jueves. Gracias por verlo y nos vemos muy pronto. Chau.